Y me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y al otro la vende paellera. ¡Eso! 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 ¡Eso!